Soy artesano y me dedico a hacer carritos de todas formas, ahora estoy dedicando a hacer para atender a la empezada, o más, o más que atarde, todo tamaño, ahora voy a hacer mi mostración, mi trabajo así, no tengo nada de máquinas, mi obra de mano a mano, trabajo todo, aquí usted ha visto, no hay ninguna clase de máquinas, mis máquinas de esto, ciruchas, otros ciruchas, hay otras, ¿cómo se llama? así, winchers, así, winchers, reglas, así, yo ahora voy a trabajar así, esto es todo, pero yo hago, no, como los otros hacen con la máquina, así, así, pero yo igualito presento, ahorita les voy a mostrar mi trabajito, es como increíble, pocas cosas, y yo presento, igual que ellos hacen con las máquinas, grandes talleres, todo se pone vidrio, es quebrado, sí, ahora vamos a dedicar, primero, pintar, poner llantas, poner vidrio, bueno, ahora estoy empezando a realizar el pintado, que, muy chiquitito, vamos a tratar de, un poquito, agilizar, es un proceso grande, ¿no?, realizar estas obras, entonces, vamos a pintar, bien, ahora, ya les estoy haciendo las figuras, el acabado de los pintados, como un, un proyecto que ya lo tengo acá, miren, de esta forma ya ha quedado, es un poco también de proceso, de cada, estar diseñando, todas las figuras, miren, amigos, ya lo tenemos acabado, la obra de aquí, del chiquititi, la escala, ya también, como le indico, con sus figuras, ya quedó a la perfección, con los vidrios respectivos, y sus farolcitos, ya, miren, con la entrada y salida, con los nombres, y las puertitas respectivos, que viene, y también viene acá, tanto como adentro, como en afuera, los logotipos de, de mi, de mi papá, y de mí, mi persona, ahí viene grabado, y también, aquí atrás, todos los detalles, también, con la, que dice, mantenga distancia, de cinco metros, con los logotipos respectivos del bus chiquititi, aquí también tenemos el, bus pumacachari, está así, al agua, la cara, la narita, se abre, así, y otro grande, así, y otro grande, así, y otro grande, así, y otro grande, y otro grande, y otro, así, 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 bueno, acá también tenemos, tenemos el bus, chiquitita de escala real, también, como les iba diciendo, esto también ya viene, con los logotipos respectivos, viene, ahí, miren, tanto como atrás, y también, en esta parte, ya, las puertas, todo, en ambos lados, llevan las cajuelitas, que vienen a, ya, como en ambos lados, viene, y también las puertitas, que, de entrada y salida, ahí, y tiene, también, salida de aquí, también, ahí, tiene unas, para los menos válidos, que se sale, y entra también, esto, también, está en esa parte, tanto adentro, también viene, como la escala real, y como original, en el bus, eso sería, en cuanto a nuestra obra, de, tanto, de mi padre, Santos Pati, y Hernán Pati, y su hijo, y, vamos realizando, diferentes modelos, bueno, pues, en este, obras, nos despedimos, para esta otra oportunidad, y, ojalá, que nos tomen en cuenta, también, porque, todo esto, lo realizamos, a mano, si bien, en Ima Palma, no tenemos un, taller, algo bien, donde realizar, ni máquinas, por eso, es que, también, se tarda en nuestro trabajo, todo es a pulso, prolijado, a mano, es un, largo proceso, eso sería, amigos. Gracias por ver el video.